Estamos a cinco del final. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Bueno, Tony, hay que admitirlo. Tuvimos una parte no muy movida de la carrera, como que no pasaba mucho, pero bueno, puede pasar aquí en Taladega. Sin embargo, Taladega nunca defrauda, y lo estamos viendo. Pasó Superman, pasó Superman. A ver, cambia al frente, el primo. Aquí está el rey del concreto, Edwards, nuevo líder. Siete vueltas lideradas de parte de Edwards. El empuje es de parte de Craig Biffle. Insiste por afuera, ahora es Clint Boyer con el BB&T. Jeff Gordon está para cualquiera, está para cualquiera, sinceramente se los digo. Four, four, Chevy y Chevy. Faltan cuatro, Chevy y Chevy. Aquí en la ecuación entonces. Ok, Blady, Blady, no sé si lo empujó. Otra vez, otra vez lo empujó. Kurt Busch, no puede ser, no puede ser. Blady ahora, no hay bandera maría, van a quedar tres. Qué pena, Blady, qué pena, Blady. Boyer al frente. Y se conecta Kurt Busch con Tony Stewart. Pero yo no quisiera ser Tony Stewart después de todo lo que hemos visto con Kurt Busch. Hombre, sacó, le ruidó la carrera a Castle, a Keselowski, ahora a Blady. Vamos a ver, ahí está el empuje de parte del 22. Hombre, el medio mundo ha sacado a sus compañeros, ha sacado. Faltan tres. Faltan tres. Estos cuatro se están escapando. No salió la bandera de precaución. Buschó el smoke. Y viene Kurt, ¿no? Sí, ahí viene, ahí viene. El primo al frente, Biffle segundo. Tercero para Clint Boyer, Kevin Harvey, que está en la cuarta posición. Van a quedar solamente dos vueltas. Van a quedar solamente dos giros, poco más de cinco millas. Recordemos, Tony, que fue uno, dos, tres de Ford en las 500 de Daytona, la primera carrera con restrictores que hemos tenido este año. Ford, Ford, Chevy, Chevy, últimas dos. Ford, Ford, Chevy, Chevy, últimas dos. Ford, 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 Ford. Recordemos, hace dos años, aquel cierre espectacular. En los últimos metros, cuando bloqueó, cuando le cerró la línea, que es el Oscar y este no se apartó. Como resultado, salió volando literalmente el auto de Kurt Edwards. Clint, 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 al frente. Clint, 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 al frente. Faltan dos. Terminando esta transmisión, estaremos con Indycar, con el gran premio de Long Beach, por Speed, Edwards, y Biffle, viene Chef. Aquí viene Gordon, viene el 24 como un tren Mira cómo está acelerando el 24 El viejo Martin que no lo deja solo Va a salir la blanca, damas y caballeros A ver, a ver, a ver Jeff Gordon, viene el 24, ahí está Jeff Mark Martin, primero y segundo Al triómano Salió la blanca Salió la blanca, entramos A la última vuelta Jeff Gordon es el puntero Jeff Gordon que es el líder Está el viejo Martin empujando Primero y segundo regresa Sin embargo ahí está el 33 de Clint Boyer Rodando tercero Los de RCR por última vez en la recta posterior Se le han puesto al lado Por la punta, será Clint, será Jeff Se encamina, se dirigen hacia la 3 Por una narices el 33 de Clint Boyer Estamos en el tramo final Estamos en la última vuelta por Speed Por afuera Jimmy Con Junior, última vuelta Se encuentran en la 4, se encaminan ya Hacia el triómano Será Clint, Clint Boyer Cambió de línea Jimmy Empuja Jimmy Viene Junior Boyer contra Jeff Boyer contra Jeff Tres lado a lado Jimmy Jimmy, Jimmy, Jimmy Será que Oh, cerradísimo Jimmy Johnson con Boyer Jimmy Johnson con Boyer Jimmy Jimmy Johnson es el ganador Johnson se lo lleva Boyer segundo Jeff Gordon tercero Junior cuarto Harvey quinto Hombre No Qué espectacular Johnson se la llevó Superman apareció en la última vuelta Señores Una milésima Margen de victoria Una milésima de segundo Impresionante Jimmy Johnson con el empuje de Junior Es el ganador Obtiene su victoria número 54 En la copa sprint de NASCAR Y su primera del año Jimmy Johnson Boyer segundo Gordon tercero Cuando parecía que se la rifaba Boyer y Gordon Apareció Superman Apareció Johnson Apareció Johnson Una milésima Junior cuarto Quinto para Harvick Sexto para Edwards Biffle séptimo Octavo para Martin Doveno para Gill Antésimo para Logano Impresionante Observen como la lee el 48 Dejaron el espacio Por abajo A ver Oh Jimmy Pasaste sobre la línea Luego Hacia el trióvalo Boyer tenía la ventaja Con respecto al 24 Hagan el cambio de toma A ver si hacen el cambio de toma A ver A ver A ver Aquí Gracias Observen Cerradísimo La bandera cuadro Sondeando Johnson por abajo Venía Jeff En el centro del medio Por afuera Boyer Más cerrado que esto Más cerrado que esto Más cerrado que esto Una milésima de segundo Increíble Increíble Por lo menos Diego Esta toma Fenomenal Increíble Increíble Un poco la discusión De algunos Bueno Logró poner un poco La llanta del costado izquierdo Sobre la doble línea amarilla Jimmy Johnson Pero no al momento De ganar la posición O no H мир Si